Hola amiguitos, yo soy Grogu y hoy vamos a ver la letra I. I de Iguana. Me encantan las iguanas. Bueno, también con la I empieza Irma, Irene, Indio, Imagen, Invento. Imitar. Es muy fácil hacer la letra I. Solamente tienes que hacer un palito parado o vertical. Recuerda, mi palabra preferida con la I es IGUANA. No. 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 Gracias. Gracias.